Subtitulado por Jnkoil Enemigo entrando en el área Oh, calentamiento bueno Bueno Se terminó el calentamiento Hora de desplegarse en Warzone Ah, teníamos las llaves Bueno No sé con qué jugar, probablemente juguemos con Armas de viejos de Cold War Que más o menos Le pegan bastante bien O vamos a jugar con las armas de vanguard No sé Quería cambiar de operador porque ese está bastante grandioso Pero bueno Vamos a ver qué nos depara Mapa Medio mapa, digamos Por dónde caemos, no vamos a caer con una lupa Que caen todos Me gusta esta zona acá, pero va a caer mucha gente Y para hacer Un poquito destrozo Ah, vamos a caer ahí, a ver qué nos depara Las minas en medio zona No soy mucho de caer en medio zona, pero Vamos a ver qué pasa Bueno, lo siento por la caída a mi espalda A ver si hay algún tirito Vamos a avanzarnos Vamos a seguir a este candidato Bueno, le pegamos un tirito a uno ahí Vamos a agarrar más rápido Pero no agarramos el arma como la gente Ote Y ya hay algún tirito a uno ahí Ote Y ya hay. Bueno, a un tirito a uno ahí No hay que decir No hay que decir ¿Dónde está el perro? Te escuché No te vi, ¿Dónde estabas? Arriba de la escalera Mirá, había un hueco ahí Qué perro, no sabía que había un hueco ahí arriba Además el cagazo que me pegué ¿Qué tenemos? MG Ah, cómo se mueve esta arma muchacho Asquerosamente asquerosa Bueno, gracias por estar, tenemos dos personas Ahí están haciendo bandera Vale Sí, sí, me puteó todo Yo también putearía Cómo se mueve esta arma muchacho Dejala quieta Vamos a cambiarla ¿Qué es eso? Ah, agarramos, agarramos eso Caja de sus ministros lista para recolectarse Vamos a agarrar un poco de placa para no salir tan a lo loco Uy, no tenemos arma Jeh No sé si ustedes la ven, pero yo no la veo Ahí apareció Me cagué todo con esto Vi esto acá y dije, a la mierda Mierda Dale, vamos a llevar un trofi Quieres poner un poco de plata para comprar la caja ¿Cuánto queda? Quedan 2.820 Me cagué Vamos a tirar un U a B Me sirve como tirar un U a B No lo presamos, pero no tampoco se la vamos a dejar a nadie No, no te pierdas Lo he escuchado, ¿no? Está en el pitch No, no te pierdas Toma, perro Te voy a dar a vos Me va a tirar un U a B y si me va a ni a cazar Así no va Lleve para su casa Bueno, empezamos Ah, juntando plata para la caja Opa, PPCH Bien, que ver Ya tiene seleccionador Otro U a B Ah, estos son los de Habrán agarrado los suministros Por la duda si hay alguien arriba Vamos, un segundo Que Acabamos de abrir la transmisión del pitch Vale, un segundito Que estoy mandando mensaje Ahora sí Los leo a todos La gente que me escribió No lo pude leer porque tenía la aplicación cerrada Como no he seguido que me escriban Así que no Máscara Escucho a alguien No, una buena idea por acá No me gusta Allá hay uno Asistencia y eliminación No, ayer de tarde Pasamos de pochito estaba complicado Había mucho asunto que resolver Y no, no podía Algo así lo traterré Uh, viene uno Este va a parar el carro Que perro que soy Bueno, ahí vino otro Vio el quilombo Bueno, mapa abierto Vamos por la segunda Está tentador caer acá, ¿no? Pero está en la línea del avión No me lo voy a jugar Para caer un montón de gente Y perder enseguida No soy tan pro Así que no Descartado Vamos a caer acá Agarramos el contrato Y salimos de casa Duxu tener el espacio aéreo Les comento nada más Se pueden suscribir al canal Mostwarzone en YouTube Me pueden ayudar con una suscripción Para poder llegar a los 500 Ya que estoy cerca Apoyar a un banco Además no les cuesta nada Es gratis Así que vamos arriba Vamos a tratar de cazar Vamos a tratar de A donde habíamos marcado Vamos a tratar de agarrar Esto es lo que decía el youtuber Ah, perro manco Ahí es más rápido bien Pero no sé qué tan rápido Bueno, el plan no resultó Como verán No agarró un arma buena No No quiero pelear Vamos Vamos río flaco ¿Cómo me mató el hijo de perro? Siempre se va a disparar primero A ver No Eso sí que es mala suerte Es lo que ha hecho para atrás Donde morí yo Ahí Estamos tratando de subir el carro De vanguard Pero soy horrible Con Franco soy horrible Cuando juego Es para divertirme No más Porque la verdad No mato ni a nadie Mato con un Franco Por diversión Nada más jugaría con Con Sniper Apenas puedo pegar Con un Sniper Bueno, mapa Una zona con mucho suministro Resort Pero no vamos a caer en el resort Vamos a caer acá Por esta zona Por esta zona Ah, ya caí Ya marqué lejos Vámonos 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 Sí, vamos Total Más de apretar X nuevamente No va a ser Arma, arma, arma No seas malo Dame un arma Con la gente No seas malo No, que es en el culo roto Toda me la pegó No puede ser Qué mala liga Oh, estamos haciendo partida Jugaste, oh Uh, se fue mal Flaco No podemos cantar victoria Latillo volador Bien Se corrió el perro No, nunca se corrió Pero sí se había corrió Ah, qué lamentable Lo nuestro No, qué perro En la cabeza Se la di Y no me dio el tiempo Bueno, volvemos a empezar Bueno Zona grande Como podrán ver ¿Dónde caer? Chan, chan, chan Vamos a buscar un punto Que duremos un poquito más Por lo menos Acá Lupa Y contrato Olvídate Te recomiendo moverte Ah, vamos a caer acá Para un inicio Me gusta ahí Probablemente me encuentre gente Después vamos para minas Escucho un paracaídas Detrás de mí No veo ninguna sombra No sé qué tan confiables Son las sombras Pero Bien, muchachos Vamos, muchachos Vamos No sé qué tan confiables Bien No se movió esta arma Gracias por la placa Recargando Mira Una caja de suministro Mal Mal lograda No se movió esta arma Bueno Empezamos bien Pero hay que Decir la verdad No tenían arma Y yo ya estaba Aplaqueado Y armado Dale Agarra de plata MP40 Siempre una garantía Voy a cerrar la puerta Por las dudas Para que no entre frío Mmm Cantidad de caja No Me llevo ya En el preparer Me pareció escuchar algo ¿Dónde estás, perro? Tengo tres puertas Si, ¿toyera, Oscar? Obvio Te voy a ir a buscar Perro No sé si se te va a quitar A este lugar Pero Eso que fue Oh, tenemos Hacemos ruido Que venga quien venga Si, me quiebro No sé si, te voy a ir a buscar Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos UAB, enemigo arriba Perro Estaba mirando para ahí, o sea que Pará, papá Ay, no paso por aquí Tampoco por acá Tenemos plata No te tranques, por favor Solicito reconocimiento en mi posición UAB ingresando en la zona Bien No veo donde hay un punto Acá hay un punto ¿Cuánto está? Está Más o menos 12 metros Y está en el medio de la nada Sacacita No 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 UAB, enemigo arriba Qué perro manco que soy Atención No, la verdad que Me pasé en esa Todos los tiros que re ahí de primera ¿Cómo comí el tupper en esa? Mal Si ganas esta pelea volverás al combate Bueno, bar Vamos arriba Dale que te vi De chiquita me lo he llegado Porque después Decime que me tira cerca Donde me morí Me morí ¿Dónde me morí yo? Acá ¿Dónde me morí yo? ¿Dónde me morí yo? UAB, enemigo arriba Bueno, acá está Tiene esa piel Oh, no. Tranquilo, papá Vamos a agarrar nuestras armas No hay ningún contrato para hacer Vamos a ver si nos disparan o algo y vamos a buscar ¿Dónde lo marqué? Ahí arriba A ver si subimos BB acá Esto tendría que hacerlo si tuviese el kit, ¿no? Por las dudas Porque estoy suicida Dale perro, o bajate o déjame... Acercarme ¡Qué bien! ¡Qué bien! Salió a la perfección Le faltaría... ¡Opa! A ver si funciona No sé si funciona Pero ¿pa' qué camino? ¡Bruzo! Bueno, vamos a buscar otro vehículo Vamos a ver si sale de vuelta Vamos a buscar una víctima Siempre hay gente por acá Salió a la perfección Salió a la perfección De sí, bonos Vamos a reconocer que el loco se trancó Pero la idea estuvo No me precipité Y fue una linda baja Va a ir directa para YouTube Para los que no saben Tengo un canal de YouTube Se pueden suscribir para darme una mano Estoy llegando cerca de los 500 suscriptores Y bueno Me tranqué ahí un poquito Pero... Las cosas que tiene el vivo No encuentro nadie ¿Cuántas quedan? 30 personas Menos yo... 29 O sea, 29 y un manco No tenemos para beber ¡Opa! ¿Lo vieron, no? Ahí lo vi, creo, de vuelta Después me fui muy lejos Ahí perdí la oportunidad De ver dónde estaba Estoy regalado acá, ¿no? No, no lo veo Nos vamos por el hecho De que no tenemos chapa Se nos fue todo de la... A ver... Irás a venir ¿O no es irás a venir? ¿O no es irás a venir? ¿Me viniste a buscar, perro? ¿O no? ¿O te quedaste de campeón? Yo perdí la oportunidad Cuando estaba el área Cuando estaba suelto Tengo un carro atrás Voy a buscar aquí No tengo C4 Vamos a avanzar Vamos a agarrar zona alta ¡Uf! Siempre Vamos a fijar el borde de la zona A ver si agarramos algún desprevenido Mira, como este Ahí va uno ¡Ostil detectado! Vamos a agarrar mejor espacio Ya, ahí se lo agarramos Este evento Como se mueve, eh Ahí me hay ningún bobo Para, perro No hay ningún bobo Pero era más manco que yo Bueno, lo agarré mal Yo sabía dónde estaba Bueno 17 perros y un manco ¡Woo! ¡Woo! ¡Rom for the road, roll, roll, roll! ¡Piedra! Bien ¡Maldando nuevas zonas futuras! Rota, 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 rota Y el agua B en el agua arriba Sí, la pistola me va a hacer con el agua Me va a picar la nariz que más No está Bueno No, 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 no No le vas a picar la nariz que más él está disparando a alguien no quiero ir a lootearlo por un tema de que si me preocupa el de atrás vamos con la zona las alejitas joden bueno aparentemente no vienen ahí por atrás así que un lugar donde mucha gente y que le gusta vamos tomando en lo alto un poquito allí vio a uno vamos usando la técnica de no no No, joyas. Que manqueada pegué, señores. Decí que él era más perro que yo. No, perro somos todo. Manco, soy solo yo. ¿Dónde va a cerrar esta poronga? Perdón por el lenguaje, pero en estos últimos momentos nos ponemos así. Medios obscenos. No pasa nada. Somos toda gente grande. Bueno, enos aquí. Cinco. Cinco para limpiar. Muchas cajas. Mucha gente. Muchos tiros. Estamos en zona. No sabemos dónde pueden estar la mayoría. Tenemos una piedrita, que es nuestra mejor aliada. ¿Qué fue eso? A la zona. La piedrita es nuestra mejor aliada en este momento. Vamos a ver dónde están todas estas ratas. Puntos altos. No nos ayudan. Esto es jugar táctico. No es jugar campero. Uh. ¿Vieron ese? Sí. No puede ser. No puede ser. No lo podemos negar. No lo podemos negar. No lo podemos negar. Ah. Si me quieren dar una mano. No se olviden de suscribirse a YouTube. Para poder llegar a los 500 suscriptores. Muchas gracias a todos. Y vamos para Warzone. Quiero comentarles que hay partidas buenas y hay partidas malas. La pasada fue una partida buena. Y las tres primeras fueron horribles. Hubieron partidas fugaces que es caer, morir, gulag, morir. Y apretar X y buscar otra partida. Aquí nos encontramos nuevamente. En el avión tenemos una zona bastante grande. Tenemos un clima soleado en Pacífico o en Calderas como quieras llamarle. Y vamos a ver si podemos agarrar unas perritas. Bueno, la última vez habíamos caído un buen inicio acá. Pero estamos en la trayectoria del avión. Y vamos a caer por esta parte. Digo, a mí me encanta caer ahí. Pero vamos a llevar la contra. Vamos a caer en la última casita. Porque mucha gente cae en la primera donde yo marqué. Y se complica. ¿Saben qué? Vamos a caer donde nos pinte. O sea, no vamos a tener una estrategia, nada. Vamos a caer donde nos guste y donde veamos que puede ser productivo. Mientras no me disparen. Escucho paracaídas. Como siempre voy a la vanguardia. Vamos a caer en esta casita acá del frente de una. Vamos a voltear esta casita, agarrar arma y después. Vamos a voltear esta casita, agarrar arma y después. Vamos a voltear esta casita y agarrar arma y después. Baja para el supo de esta ventana Conozco el juego ya muchacho Mandame invitación Mandame invitación Que mandame invitación, estoy en plena partida Me aburrí, me mandaste de todo Mentira, no llego ni una invitación, no llego a nada Y si vos no estabas desconectado, te busque 43 veces cuando vos escribiste Te mandé audio apenas Nunca me llego, o yo estaba tan en la partida Andá boludo, nunca me llego ¿Y por qué está el audio ahora? Porque me metí Cuando terminé la partida Fui a ver que me escribiste el mensaje por el teléfono Bueno gente, para todos los que están muy vivos Este es Perdominski Es una mina Para los que no están en Uruguay, en Argentina Una mina significa una mujer rompequinoto Si no ofender a la mujer rompequinoto Acá no somos discriminativos Y somos lo más parejo posible O sea, pero es un rompebola Tamaño con mayúsculas ¿Sabes qué queda? ¿Más te va a ir ahora? Mirá que estás en directo por cualquier comentario Auxeno hacia las personas No reservamos el código de paternidad Ni nada de eso Entonces no podemos hacernos cargo De las palabras que diga perdón No, escuchá Te bloqueé Y bueno, ¿y cómo me querés? Encontraste y me tenés bloqueado Te bloqueé y se ve que te borró De amigo de Activision Y bueno ¿Cómo sos por la cuenta Activision? Pará, pará que estoy en plena guerra Eh, mod Ya, aléjate de joder, Martín Pará que Estoy on fire, muchachos Estoy on fire, papá ¿Qué querés saber? Me atacar Soy vos Mucho gusto Necesito saber más Más de mí Oriental Divorciado La beta Puto 20 Todo eso también ¿Te agarro acá? ¿Qué querés saber? ¿El número? Eh 8, 3, 4 11, 46 Ahora Más de mí Viste que Viste que arriba Del Del número Del nivel que tenés Te dice Tú No Este no me da Bueno Me dejó No Qué perro Que soy Escondido en un rincón 8, 3, 4, 1 11, 46 Ese mismo soy yo El famoso Y temible Me invitó a mitad ¿Y después qué estás quejando? Dale Acéptala No te voy a aceptar nada Amanco yo no quiero en mi grupo Podía jugar por una partida Si no fuera porque se hace un bolas triste Amanco estoy yo Y no ando cargando mochila Te mandé solicitud O sea Te mandé grupo A las 11 y media Vos Yo te conectaba a las 11 Si no me hubieses bloqueado Me hubieses mandado Martín Yo por más que no te tenga bloqueado Yo no te puedo mandar invitación Porque vos estás offline Ay Offline Y mandame mensaje Y no te mandé 40 mensajes La cucho No 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 Estás en vivo Estás en vivo Estás en vivo Pero sos Flor del apetito Ah Que educación Me encanta Ah Lucaso de trolo Bueno Para la gente Ven que estoy haciendo terrible partida Solo porque está Perdomo en línea Nos vamos a salir Si estás en regular No No estoy en regular Ya salí en regular Venía haciendo terrible partida Pero está Vamos a salir Solo por vos Vale A ver si me van a ayudita hoy A ver Ahí te mandé Apreté cuadrado Y aceptó Solicito la amistad Ahora Perdónme Yo somos amigos Viste No me dejan invitarte Vení a buscarme Me vino Se altó el auto Para venir a buscarme Una palabra Ah Está bien Vamos a abandonar la partida ¿Cuántas personas hay en vivo? 423 Bien Gracias a toda la comunidad de Warzone Que me sigue Mi respeto para ustedes Eso no lo sabía Habla muy mal Habla muy mal Eso es un miedo Pero está Si vos lo decís Porque algo sabrás El gurí dice que es igualito a él ¿Quién te dijo? El padre ¿El padre lo dice? ¿El padre lo dice? Bueno Me imagino que está frío No Si estaba jugando un saqueo Cuando hoy no me daba bola Te hacías el gato Te hacías el gato ahí Y bueno Yo me debo a mi comunidad Muchachos Y para lo que se conecta recién Para la comunidad Únanse Suscríbanse Denle un like Apoyen a este manco En Moz WZ Moz con doble S WZ De Warzone En YouTube Y así me pueden Seguir Vamos a llegar a los 500 suscriptores Gracias a todos Los quiero Suerte Nos vemos en Warzone Y en Warzone Es lo que estamos En Caldera En este momento Con Mr. Perdomo Perdomo Es un día soleado En Caldera Vamos en avión Medio círculo Medio mapa ¿Dónde decís que caigamos? Viste que estoy hecho Todo un locutor Últimamente Sí Y bueno Me voy a dedicar Más a la educación Que a jugar Warzone Porque no mata nadie Realmente Bueno Estaba un poquito lejos Pero si el jefe Marca para ahí Ahí vamos Le vamos a dar La biografía De Perdomo Un muchacho joven Muy lindo Cambia de color Su pelo Muy seguido De chico Tomaba leche paterna Y... Tomaba leche paterna Bájate pa Pa tu casa Sí Pero nosotros Sigimos largo Caemos en las carpitas Mirá El loco Lo tengo Lo tengo seguido En la primera En la primera Cayeron Dos Cayeron dos Un equipo Un equipo Si no se matan Un equipo Caemos en la carpa No caemos en la carpa Lo agarramos y lo matamos Se están andando Se están andando O sea que son uno y uno Cae agarrarme y vamos Siguen en la casita Tengo uno acá Conmigo Yo tengo otro Va creo Me agarró otro Por atrás Fui a buscar a uno Y me agarró el otro Por atrás Ah Tenía silencio Mortal No Nunca lo escuché Le fui a pegar a uno Y me Yo pensé que había un equipo Y había amado Un equipo Está diferente Martín Si 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 Eso por no ir a donde marqué yo Muchachos Si Por eso estaba jugando saqueo Usted Si quiere ir a lootear Vaya para saqueo Esto es Warzone Esto es Warzone Te lo traduzco al español Zona de guerra Acá no podemos encontrar Con cualquier persona Esto es Ir a matar Además Usted no escuchó Lo que dice el avión Cuando uno cae Bueno Vamos a dejar Está adentro ¿Viste ese timing? Salto por arriba Tuyo No te puedo creer Cae acá y lukeá La casa grande Te gusta el suministro Me gusta el contrato Está bueno Para lo que no estuvieron Trempano en la transmisión Yo ayer le mandé Un video a Perdomo Donde Cómo podías caer Más rápido Desde el avión Lo probé Y les cuento a todo Y les cuento a Perdomo también De que no sé No, no me quedé Las patas Por esas casualidades No me quedé Las patas Porque hice caso Que al tres cuartos Ya mirar para arriba Suministro robado Ese está bugueado Está bugueado Sí No, caí Más rápido Pero escuché Un loco En un paracaídas Atrás mío Allá adelante Cayó gente Para la playa ¿Lo viste? ¿Lo viste? Seguilo Y ya se la están dando Oh, tenemos uno más cerca Está solo ese Y lo está luciando ¿Lo va a luciar? Ahí dos, ahí dos, ahí dos Es un amigo Granada, muchacho Tirá la granada Si querés Ahora sí Disparale No, te dormiste La pataste Y no le disparaste En dúo 1.26 Cuarteto 1.62 Y trío 1.17 Vos, me estabas fijando Porque te muestran Los gulás que ganás ¿Viste? Sí Vos, la mitad Los gulás ganó Con suerte, boludo Claro Todos los gulás No lo ganamos ¿Qué sapo? Ahí en la En el Warzone Tracker Dice Cuántas partidas jugamos Y cuántos gulás ganamos Y acá también No, no, marcaste bien Nos manqueamos No, no, marcaste bien Nos manqueamos Manqueamos, manqueamos ¿Qué querés? Si manqueamos Me voy a quedar acá Me gustó para caer Ahí arriba En la casita azule A ver si caigo más rápido que vos Lo que pasa Lo que pasa No podés ver Sí Yo no caí Sí Ya había caído Hace rato Cayó gente No, me agarró Con escopeta Un balazo solo me mató No, esto es increíble Un balazo solo me dio Y me abatió Siempre viene por acá Esta es un arma de porquería Un balazo solo me pegó Y me mató Bueno Está puto Está puto Celeste Yo estoy arriba Ahí en punto Celeste Escuché ruido Viene por mi lado Sí Ha ido ahí Uf Adentro Abajo Afuera Por donde está vos Ahí Estaba afuera Sigue, está adentro ¿Ah? Uh, me disparan de otro lado Bueno, Martín Y si no vamos acá Ay, está acá Estoy parando de otro lado Vámonos, acá Sí, mirá que está subiendo por acá Viene por acá ahora No, está lleno de gente Acá también hay gente Arriba Imposible Acá tenés uno No podía No tenía chapa No tenía nada No sabía de dónde venía Estoy para revivir No me da una mano Está loco La verdad que mangas para los heads Es que somos macos Teníamos gente por todos lados Nada, te estoy pinchando En la reflexión Vamos a empezar a arrugar un wey Hoy caí en la primera partida Lo dije Voy a caer donde rompen Las pelotas de loco Y vamos a caer en un runaway No manas de que hay runaway Y aquí vemos la manqueada Fue buena estrategia Pero no Pero no Ah, justo para un wey Daímos alá Por supuesto, siempre Viste que partió Salah Y ganó Mané Estaba de todo mirando el partido Pero lo más lindo que le dieron El balón de oro O sea, el balón de mejor jugador Al golero de Egipto Al golero de Egipto Sí Mirá Y ganó Por penales Acá hay gente A diestra y siniestra Ya uno se asustó Porque te vio a vos Dale Dale, perdón Tenés arma, perro Bajó, bajó Está por la izquierda Dale, saltó, saltó Sube otro Sube Gracias Están abajo, el perro ¿Qué hacemos? ¿Bajamos y entramos por la puerta de atrás? Perdón ¿Por cuál puerta? Vení, seguime Perro Seguime, te digo Están arriba de nosotros Tocado Tocado Un abatido Un abatido, Martín Está ok Está en el fondo, está en el fondo Está acá Está cerrada esa sala Bien No puede salir ahí No, eso no salió más No, eso no salió más Bueno Perdón, no tiene problema Tiene problema con el chat de vos Abandonó Y se marchó Escuché Escuché cajito por acá abajo Bienvenido, perdón A nuestra transmisión Live Por Twitch Y abandono el grupo nuevamente Unos problemas técnicos Que tiene el Suso dicho Y bienvenido nuevamente El señor Perdominsky Acá Sara de Orlando Dice ¿Qué tiene internet? Una matraca Dice Acá Osvaldo De Minnesota Me dice Decirle que a ella Le da matraca Dice que Osvaldo De Minnesota Dice que está en Melilla Que no tiene internet Acá hay gente Y ahí nos lleva el destino Estimado Tocando sin lutear Caja de placa Dale Dale Un pesito más Y ya tenemos para la caja Ya tenemos para la caja Vamos para el carro Va a poder El que está enfrente Seguí para adelante Toma 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 Me voy a pedir la plata Perdón Acá ya anduvo gente Está abierta la puerta Ah, me mandan Muere a mí Obvio Pidieron arma Acá que distinto Mira Aquí hay un putil de presión Pero eso Dice que nos va a agarrar la zona Vamos a tener que agarrar el camión Dale Aguanta 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 Eh, vi unos puntos por acá, ¿puede ser? Por acá mismo Bueno, bajate si querés Estamos en zona ya Me pareció haber visto en el campamento, pero no, fue mi imaginación, me parece No, en el campamento no hay nada, ni nadie Adelante nosotros, hay Sí Pájaro volando, adelante Poco probable En el punto celeste había visto Un movimiento No, mi imaginación Aparentemente una caja sola la veo La nuestra Más adelante cayó otra, pero más adelante la dejo Acá hay otra Así que Hay un equipo cerca Oh, vea un punto rojo que está en la loma del orto Sí, eso es lo que tiene más del todo Puede ser de cualquier lado de donde vengan estos Si está la caja acá, ¿por qué vienen de atrás? Ahí va, mirá Vamos a empezar a pensar Si la caja cayó acá Es porque están fuera de zona los locos Bueno, ¿vas a agarrar la caja? Cubrime y la voy a agarrar yo No No, no era una caja Era una piedra, lo que marqué Tiró un UAB, no sé si te llevo No No me llevo nada Mirá Están arriba Allá Marcos, punto de reunión Hacé derecha ¿Lo tenés en vista? No, no tengo nada en vista Bueno, mirálos Ahí hay uno Pasa, estoy mal para la vista Pensé que era un locos agachados apuntando y no Tiró un UAB Sí, yo tengo un fantasma No, yo también, pero te digo Y capaz son estos perros Yo roté fuerte derecha No, no tengo nada en vista Y no los veo Para mi vista está mal mismo No, no me gusta cuando pierdo vista Bueno, tenemos dos opciones Bajamos, pusheamos O seguimos agarrando altura Sí, pero pushear sin saber dónde están es Y vamos avanzando y vamos mirando Vieja Bueno, vámonos para arriba Vamos a la net Tenemos uno acá ¿Qué crees que haga si el mapa de porquería marca ahí? Viste que Chumbito bautizó la zona esta de la lagunita con las dos casas Como la zona de al otro lado del puente La bautizó como casa de él ¿Como la casa de él? Sí Estoy yendo para ahí Allí hay uno No voy a perder altura Voy a ir como paralelo hacia él Para ver si sale de la casa Y lo garroneo por derecha Por izquierda Por izquierda Acá va Abatido Lo veo Acá vale, amigo Acá hay otro El de acá se tiró para abajo A mí no me dio la baja del que abatí Tenemos uno acá Marcos punto de reunión Acá vale, amigo Ese fue el que abatí hoy Perro Sí Hay más gente Allá se va uno tirando Contacto al frente Boa, Martín Si me cubrí Voy a buscar acá Hay ataque De todo ahí Dale No veo para adentro De la casa Dale, dale Dale, ¿sabrá? Dale Dale Ojo Ojo como me había marcado Ah Ahí Corona Acá Boa, lo abatí Y se tenía el kit del perro Tengo ataque No, la corona está muy lejos Para ir a buscarla No, pero cuando la marqué Estaba relativamente cerca Estábamos feos acá Feos por la gente Que viene atrás Eso Allá hay uno Contacto al frente No Avanzando Volá, perro Allá hay gente ¿En la casa? Sí Ahí va Salió Ahí dentro El amigo Creo que salió Para la izquierda Bien Aminás Cayó conmigo Cayó acá conmigo Uf Está arriba Arriba Martín No Pero ¿Por qué Está bugueado? No Atrás Mío Martín ¿Por qué? Se me bugueó No me dejaba ponerme placa Boludo Tenía un ataque ¿Viste? Y puse para tirar ataque Y no me dejaba Ponerme placa Necesitamos ir a la zona Compañero Entró al Bulac Sobrevivir Le permitirá redesplegarse Qué bronca Qué juego de mierda No mueras porque no tengo un carro cerca Acá ven tus cosas Sí Sí Me va a mandar a otra punta del mapa No No Había un ataque ahí también Martín Sí El ataque lo agarre yo Había otro ataque de racismo Yo agarro un ataque solo Dale Cae rápido que viene la zona Dale Dale Perdón El ataque Bueno Está Está No te fue grupo Había un chapa ahí No sé cómo ¿Cómo está el chapa? Cuatro Quedo caja también Está ¿Hay gente ahí? No Marqué el carro No más La tableta no te la agarré La dejé ahí Ya tengo Sí, sí, por eso no te la agarré La dejé Acá hay gente Mirá Cruzar por el medio de acá Es horrible Hacemos derecha Mirá Aquel auto Hay un auto Allá hay gente Mirá Visualizando objetivo Vamos Vamos Le están disparando con el sniper Vamos todo por derecho Oh, ¿cómo va a ser? Oh, hay gente arriba Contacto al frente Uno, dos Se me perdió No lo veo Está atrás de la piedra ¿Piedra? No Es una cosa increíble Cegado y todo Ah, no puede ser que no lo hayas cegado Están los dos ahora Sí, sí, sí Dale a uno y después a otro Bien, perdón Tenía un carro atrás Veo la estación médica Marcame algo ahí Ay, no llega No importa Mala suerte De atrás Bien ¿Por qué no agarré chaleco? Porque son una pistola No llego No, no voy a llegar Porque Soy una verga ¿Por qué no me agarrás chaleco? Toma Tira la caja Ah, tenés razón Pero mal que se veste ¿Y qué hiciste? Yo no hice nada ¿Vos qué hiciste? ¡Vos, boludo! ¡Mirá! ¡Vos! ¡La caja quedó huyada! ¿La ves vos? Sí, la veo Pero está en... Tres metros bajo tierra ¿Vos te diste cuenta esto? No, 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 no No te voy a caer No, no Estamos regalados acá Vos mirá para atrás Yo mirá para adelante No, pero ¿cómo se va a bugear? Tengo 45 balas Ahí hay gente Arriba Sí ¿Cuál? Eh... Podemos ir hasta acá Marcos, punto de reunión UAB, enemigo, arriba Acá vamos ¿Dónde vas, Martín? ¿A dónde? ¿A dónde vas? No sé Yo estoy mirando para todos lados Que no me vengan a agarronear Voy a subir la piedra a esta Y ver desde ahí A ver qué Que veo ¿Me podés tirar? ¿Vos tenés bala, por lo menos? Sí, tomá Tirame 60 Tirame 60 Tiro de ataque ¿Para dónde? Para adelante ¿Para ahí? Sí, atrás de esa piedra Atención Ataque aéreo de precisión Aliado en camino Ahí hay gente ¡Excelente trabajo! ¡Está allá atrás, Martín! ¿Para qué? ¡Ahí otro! ¡Cargas colocadas! No podía No tenía ni una chapa ¡Está allá atrás, Martín! 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 gané dos tiros lejano con esta arma de porquería el pocho no está viendo no, no creo a ver, tiene 28 segundos de delay una cantidad bueno, un día soleado como el día de hoy en caldera ¿y dónde vamos a caer? perdón, usted marque es la última, así que marque sabiamente ¿no querés ir a Runaway? no vamos, ya que estamos ¿cómo me gusta Runaway? si, de contra no más te gusta ¿sabés por qué hay para ahí? ¿por qué más te gusta? por eso, de contra, ya cayó gente para, animal ah no, cayó acá, estaba mirando para otro lado cayó acá en Big Head RUNA 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 WEY FIESTA FIESTA vamos a Runaway RUNA 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 WEY bueno si, llegó la hora de la siesta gente y como verán, tenemos problemas técnicos este es el lugar que más quiere Martir en todo Caldera RUNA WEY RUNA WEY o como lo quieran llamar nosotros decimos Runway porque no se acordara la gran canción FIESTA FIESTA que Martín bailaba sus viejos épocas y que tu bailas ahora y si me diera una manito por el tema de la plata ya hubiéramos sacado la caja y bueno, si no hay plata acá, ¿qué crees que haga? vos nunca encontrás nada vos nunca encontrás nada te estás poniendo como como alguien que yo sé vamos a agarrar la caja nooo, si acá o podemos agarrar la caja y ir por acá elegí eh, para acá agarraste el contrato vamos a agarrar el contrato agarrar el camionese no agarró nada a ver si, le voy a agarrar por otro trofe ta, vamonos para el otro lado ah, ya lo iba a buscar, eh ¿querías buscarlo? no, ahora no ¿te parecía bueno que yo conozco? jajaja voy a decir las iniciales jumbito estaban acá pero dale, un pelotillo dale que lo vien a buscar dale dale que, dale que no 아뇨 dale 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 Voy a cambiar de arma Aquí está, no tiene chapa Bien, muerto Vení, vení, Perdomo Dale, dale, dale Dale, que estás yendo Dale, Perdomo Dale Ahí está Allá va Dale, me tengo que mover para que no te pegue Si Parar, mijo, ¿cuántos días tenés? Dale Más tarde no puedo llevar Wow, boludo Ahí se tiró, se tiró, se tiró Ahí, ahí lo ves Si Me tiré por él Bien Bien Qué asco Así se hace, Martín, así Esto es así Esto es así Callate Sorete Así de fácil Y sí UAB, 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 UAB ¿Quién te lleva de la mano? Culor roto Culor roto A por ellos A por ellos Tengo por agua, la pucha caramba No le baje del todo Están saliendo Están saliendo Están dando enfrente mío Están dentro de la casa, ¿no? Si Dale, dale, dale Había otro cerca Lo mataron esto Si Vamos para el carro, compro algo bien? ¿Lo luteaste? Si Eh, para cuál Y no me queda la otra Toma, 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 toma O tiré a vos Toma Toma Pim Pum Pam Pam Leña para el carbón Sola Se me trancó Puro No lo tiro todavía Vamos a agarrar las armas ¡Uff! ¡Uff! Ahora sí que tiene Ahí cae todo el pedo Acá Está en la casa, está en la casa de Chumito ¡Para! ¡Ah, Martín! Pero mira que está lejos ese ¿Sí? ¿100 metros? A ver, roba vos Nos encontramos en el vehículo Regresamos a la base para reabastecernos No, siguió de largo Todos están en la zona segura No, agarraras la caja, nada Este ha sido por abajo Lo perdí ¿Vos ves algo? No El carro allá arriba hay gente ¿Pero no sentís unos tiros tímidos? Siento Está fea Pedí para el carro allá arriba Siento, ella está cerca, ¿no? Sí Ahí está Visualizando objetivo Voy a escatar otro Son enemigos, ¿eh? Subirle, subirle Yo lo tengo ahí No tiene nada Le rompí Quedó azul El otro está acá arriba Lo voy a ir a rematar nomás Porque es un día de vicio El otro se fue para allá arriba De la montaña Auto Lo mató Lo mató él Desde el auto Lo mataste vos, ¿no? Sí Te llevo Sí ¿Ya greco? Ahí te marqué yo ¿Lo tengo? Plata Sí Tómate No Toma Vámonos ¿Vamos para arriba? ¿No te gusta? Había gente Siempre hay gente Vamos para arriba Sí Pero es que mirá la zona ¿Viste la zona? Yo te voy por la zona, Martín Y a ver Hay gente Y ya sabe lo que tiene que hacer A ver ¿Para qué te estoy entrenando todos los días? Qué simpático este muchacho Y si quieren humor Unas en el canal Vos te das cuenta que Por donde estoy subiendo Es algo imposible De subir derecho, ¿no? Pero como está el camino Sube igual ¿Te das cuenta, no? Sí En otra situación No, en otra situación No, no sube Voy por ese Se tiró Es tuyo Sí Bueno, cuando vayas viniendo Si querés agarrar este O si no ¿Qué querés? Chapa o bala Lo que quiera más gira Más te guste ¿El U porque te dispararon? ¿El U es por...? ¿El U es por...? ¿El U es por...? ¿Todo es por...? ¿Todo es por...? ¿Están en la zona segura? ¿Ahora más gente? ¿Estoy, estoy, estoy, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Se fueron los Bounty Ah, si se fueron, entonces no Este perro me lo espanto cayó uno con el bounty cayó uno para allá abajo de donde se fue el bounty ya ahora es tarde, no, pero está lindo para haber subido por ahí, sabía marco punto de reunión ¿eh? y eso es la concha tu hermano para haber subido por la montaña ahí viste frente al caminito pero el tema es que ahora si nos agarra subiendo el hijo de puta ¿quieres ir? y vamos, yo no tengo problema él está ahí él está ahí vamos nooo o está abajo está abajo, está abajo ahí acá Martín, están acá, subieron para arriba no 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 Nunca lo vi Mirá que cayó uno abajo tuyo ¿Me escuchaste por tomo? Si Es una cagada si me revivo ahora Literal Sigo como tres personas arriba ¿Arriba? Pará Arriba no, tan abajo, pero está Señores, les comento que me pueden seguir en el canal En MozWZ En Youtube O MozWZ en Facebook Pero si me quieren dar una suscripción Para apoyar a este banco Me lo pueden hacer por Youtube Les agradezco de corazón Vamos arriba A ustedes no les cuesta nada Y a mí me ayudan un mucho Y vamos a ver qué pasa ahora Trata de ganar No, está muy salado el loco este Ahí sabe cómo estás Estaba salado de verdad Una velocidad tenida Qué impresionante Estoy Estoy Ahí está abajo Viene, viene, viene Apunta para el coso Ojo puede estar el amigo Escuchá ¿Tengo otro carro más abajo? No Viene en la zona Tiene que ser ahí Sí o sí Hacete hombre Mientras que vengan Los otros No, no, no Subí la tiro ¿A dónde vas? No, te regalaste Perdón Ahí, ahí Enfrente ¿A dónde querés ir? ¿A dónde querés ir? Cristian Voy por la cueva Y daba la vuelta Por la izquierda Y estabas ahí Por acá puedo ir, ¿no? Tenés que hacer una vuelta A la gran puta Tenés que ir a la derecha Ahora Y te lleva Para allá Abajo de la montaña ¿Viste? Sí, pero No sé Que explotó acá en casa Pero explotó feo Bo, boludo Explotó algo acá en casa La térmica no fue Bo, boludo Pero Tengo un 29 metros 1 ¿Para qué voy a fijarme, boludo? No sé No sé qué pasó, boludo Pero 35 metros Tengo uno arriba, Mortín ¿Vos dónde estás? En mis armas Bueno, voy a tratar de subir Otra vez, boludo Ahí en la tirolesa No hay nada No, ni suba Ni suba Cayó uno acá Conmigo Cerro de atrás, Martín No, arriba no está Queda nueve enemigos activos ¡Cásalos! Escucha, ya aguanto Acá voy con la zona Acá hay gente No veo a nadie Perdón ¡Uh! Sí Me cagó Va a subir Cuando lo fui a ver ¡Ah! Ataca Me tiró la granada ¿Podrás creer? No vi tarde Te dije ¿Qué, Martín? Bo, está explotando ¿Qué vento, Martín? Lo que explota la casa Con todo Sí, ahí tenés dos En la casa tenés dos Y están los dos en el sniper La piedra Le tiraron un ataque No te quería decir nada Pero tenés que matar a eso ¿Viste? Sí Objetivo avistado No, no, en la casa En la casa Dejalo que ese se encargue de eso Ya le tira Le estoy terminando todo Bueno, gente Fue un placer Ah, sí Estaba, mirá Vos, además Regalado para los demás, boludo Sí, lo vi Sí, lo vi Lo vi que estaba regalado Pero para los otros locos Estaba regalado mal ¿Entendés? O sea, me estaba apuntando Estaba domiándole la cabeza A ellos Este pega Ah, lleva 30, boludo Ah, 30 baja Vamos a ver que 30 baja ¿Y el otro? No sé Ah, este fue el que me mató El regular Siete No, están chileando Bueno, es loco, boludo Lo mataron Ay, matalo, matalo, matalo Por pelotudiar, ¿viste? Sí Ah, igual se revió No Ah Vos, que mierda está explotando La verdad que esto está despegado 32 baja Igual que nosotros Bueno, gente Ha sido un gusto Espero que no les explote nada En la casa de Perdomo Y nos vemos en otro día No se olviden de suscribirse Darle like ¿Qué dijiste? ¿Y Perdomo qué? Espero que no les explote nada En la casa de Perdomo Ah Bueno, gente Ha sido un gusto Igual te digo Igual te digo Que si no te mataron a vos Eras otro programa Me mató ese El de 30 No, no Ah, el francazo Sí, el francazo Ah Me mató el de la granada Vos, el de la granada Estaban a ventana tranquilamente Sí Se dio vuelta Tirarme la granada Y vos lo bajaste No, no es increíble Pensé que te había batido ese a vos No, no Me abatió el sniper Yo estaba allá arriba Bichando la situación Y pumba Me bajó Bueno, Martín Trata de entrar ahora Tarde que estamos cerca Vamos a hacer Vamos a hacer lo que podamos Estamos cerca Estamos cerca Bueno, gente Me despido Yo soy Moss Y nos vemos otro día en Warzone Chao, chao